Habitantes de las veredas La Teja y Borra del municipio de Ábrego se han visto afectados ante las fuertes lluvias que se han presentado durante los últimos días. Sus cultivos de tabaco y la carretera han sido los más afectados. Están sembrados aquí alrededor de La Teja y le pedimos la colaboración a la... Miren cuánta gente no hay atracada allá o allá, miren, pidiendo auxilio porque no encuentran cómo pasar. Y le estamos pidiendo la colaboración al señor alcalde, Hugo Sánchez, que venga y se acerque aquí. Miren los cuadros, vean cómo cajeron todos, lagunados en agua. Le estamos pidiendo la ayuda a ver si se presenta. Miren los ganados, cómo están, engarrotados, montados en los bordos. Miren la señora que viene allá, allá viene, miren, arrejando su vida a pasar por aquí porque no tenemos nada, alguien que nos ayude. La comunidad afectada ha solicitado la ayuda de la autoridad local para buscar una posible solución a la vía de acceso hacia las veredas y ayuda tras la pérdida de sus cultivos por la corriente de agua que abrazó con gran parte del tabaco.